Qué difícil es cuando vives, cuando compartes tu casa, tu apartamento, con un jovencito, con una jovencita, con un teenager, con un adulto joven, que todavía no tienen la experiencia, no tienen todavía las cicatrices de la vida que podemos tener aquellos que somos mayores. Entonces, los muchachos solo quieren divertirse. Es natural. Nosotros también pasamos por esa edad. Bueno, quedamos entonces aquellos que vivimos con jovencitos, con jovencitas, adolescentes, adultos jóvenes, en una verdadera encrucijada. Por un lado, nuestro deseo de protegernos y de mantenernos aislados. Y por otro lado, ese amor incondicional de padre, de madre, de abuelo, de abuela, de tía, de tío, que nos juega muchas veces una mala pasada. Porque todos entendemos que los muchachos, después de más de cuatro meses de encierro, están aburridos. Quieren salir a echar un partidito de fútbol, a reunirse con sus amigos, una pequeña fiesta, y las actividades normales de la juventud. No tendría nada de malo, si no fuera por este virus traicionero, silencioso, que nos ronda. Entonces, cuando tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, te dicen, abuela, mamá, voy a ir a jugar un partidito de fútbol. Porque estoy aburrido, porque he estado encerrado, porque las clases ahora son a través del computador, y eso no es lo mismo. Entonces tú, en tu infinita bondad, en tu amor, que es puro sacrificio, te dices, ok, hijo, ok, hija. Ves y juegas tu partido de fútbol, pero trata de protegerte, imposible. Imposible, Adrián, no se puede. No se puede proteger, porque un partido de fútbol, por ejemplo, juegan 22 personas, más los relevos, más los reemplazos, pueden ser hasta 30 personas que juegan un partido de fútbol, y eso es contacto físico. Y todos ellos son jovencitos, jovencitas, que algunos de ellos no tienen las precauciones, porque las estadísticas le han dicho, le han mostrado, que si se enferman, las posibilidades de que mueran son muy bajas. O sea, eso les causa o les genera un falso sentimiento de seguridad. Entonces, qué difícil es, qué difícil es. ¿Qué hacer entonces, mis queridos amigos y amigas que me escuchan? La respuesta no es fácil, no es evidente. A veces no tenemos las condiciones económicas para decirles, mira, como tú no te puedes quedar en la casa, como tú tienes derecho a socializar y tienes la edad para compartir con tus amigos, entonces te voy a pagar un Airbnb, un hotel, una residencia, un sitio donde te quedes hasta que se acabe la pandemia, para que puedas entonces desarrollar tus actividades de recreación y sociales, sin tener la carga de pensar que me vas a traer el virus. Eso suena bonito, pero en la práctica no es tan fácil, porque eso cuesta dinero. Además, la preocupación de que una vez ese adolescente o adulto joven sale de la casa, porque tú mismo lo mandaste, pueda caer en los vicios, pueda caer en los riesgos de la gran ciudad. Tenemos que ser responsables, hay que dialogar con ellos y decirles que tengan paciencia, que esto no va a durar toda la vida y que lo van a sobrevivir las familias que trabajen unidas y que se cuiden los unos a los otros. Entonces, de pronto, les puede despertar en ellos ese sentimiento de responsabilidad y pueden decir, ok, voy a ir a reunirme con mis amigos, pero voy a mantener por lo menos dos metros de distancia. Y por ahora no voy a jugar fútbol, no voy a jugar ningún deporte que sea de contacto. De pronto, tenis, que es a la distancia. No es muy divertido para ellos, pero son sacrificios que todos tienen que hacer. Todos tenemos que hacer. Este tema musical, entonces, si ustedes se dan cuenta, viene de la Biblia. La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo no es otra que aquella que magistralmente Jesús de Nazaret se encargó de armar en su infinita sabiduría. Y la puedes encontrar en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Imagínate, es una escritura antigua, pero vigente, se aplica a muchas etapas de la vida que estamos contando o que estamos viviendo. En esa parábola, Jesús habló a la multitud entre la cual había fariseos, personas hipócritas, que lo criticaban por aceptar personas pecadoras, por acercarse o dejar que los pecadores se acercasen a él. Entonces, le hacían preguntas con la intención de hacerlo caer en contradicciones. ¡Qué equivocado estaba! Nunca lo lograrían. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les contó esta historia. Donde había un padre que tenía dos hijos, el mayor y el menor. Y un día, el hijo menor le reclamó a su padre que le entregara lo que le correspondía, que le diera su herencia anticipada, que él estaba aburrido de tanto encierro allá en el campo, y que quería irse para la gran ciudad a disfrutar de lo que le correspondía, de lo que era su derecho. El padre le entrega lo que le corresponde, y el hijo se va para la ciudad donde se entrega libremente a una vida de pecado, a una vida sin responsabilidad. Pues lógico, el dinero se agota. Donde se saca y no se mete, pues se agota, se acaba. Y este muchacho, que en el tema musical le pusieron Juan, se halló sin dinero y todos sus nuevos amigos la espalda le dieron. Empezó entonces a pasar frío, a pasar hambre. Lo echaron del hotel. Estaba ya casi como de mendigo. Y ante el hambre, que es simplemente, pidió trabajo en un hostal, en una fonda. Y lo pusieron a hacer el trabajo más detestable de la época. Cuidar los cerdos. Y cuando él estaba ahí, alimentando los cerdos, con hambre, con el estómago pegado a su columna, se acordaba. Quería él comerse la comida de los cerdos. Imagínense ustedes si el muchacho no la estaba pasando feo. Y decía, vea, allá en la finca de mi padre, los empleados comen bien, tienen pan, tienen una buena cama. Yo de verdad voy a pedirle perdón a mi papá. Y le voy a pedir que me acepte, no como su hijo, porque sé que no lo merezco, al menos que me dé trabajo como jornalero, como trabajador de campo. Entonces podré por lo menos comer bien y tener un lugar seguro donde dormir. Cuenta la parábola hermosa que iba acercándose el hijo con un sentimiento de arrepentimiento y el padre al verlo, al verlo llegar, al verlo venir a lo lejos, llama a sus empleados y les dice, por favor, traigan ropa limpia, un anillo, maten la mejor vaca y vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo, que estaba muerto, que estaba muerto en el pecado, ha regresado y tenemos que celebrar. Hay un tercer participante en esta parábola. Está el hijo pródigo, el menor, el sinvergüenza que se fue, se gastó el dinero. Está el padre misericordioso, con un corazón grandísimo, pero también está el hijo mayor. El hijo mayor que lógicamente cuando va llegando a la casa y ve el festín y ve la celebración, su corazón se puso pequeño, su corazón se arrugó, porque dijo, padre, yo siempre te he cumplido, te he obedecido, te he cuidado, he estado contigo y nunca me has hecho una fiesta para invitar a mis amigos. Y este, mi hermano, que mira todo lo que hizo, tú lo recibes con una fiesta. Entonces el padre, amorosamente y con mucha sabiduría, le explica, todo lo mío es tuyo, pero tu hermano estaba muerto, muerto en el pecado, y ha regresado. Y tenemos motivos para celebrar. Bellísima, bellísima la parábola. Oiga, yo trato de leer bastante para poder hacer este programa ameno, interesante. Y leo libros de muchos autores, pero ninguno le queda ni por los tobillos a las maravillosas enseñanzas, parábolas, historias, que encontramos que encontramos en las sagradas escrituras. Por eso es una fuente recurrente e inagotable. Fíjense ustedes que hay varios elementos. Ustedes saben que yo todo lo traduzco a los negocios. Tengo una mente enfocada a los negocios, pero con un carácter social. O sea, no solamente ganancia, 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 sino que los negocios deben estar orientados y tener una vocación social también. Fíjense ustedes, el padre no era ningún tonto. No dice la parábola que el padre vendió la casa, le puso una segunda hipoteca, se quedó él y su hijo en la calle, el hijo que se portaba bien, y le entregó todo al hijo irresponsable. No, no lo dice. No fue así. Le entregó una partecita. El padre se quedó con su finca, con sus vacas, con su estabilidad, porque no es responsable ni serio que usted, por mucho que quiera a sus hijos, se quede en la calle pasando necesidades para que sus hijos vivan la gran vida. ¿Cierto? Entonces, mucho cuidado, hay que analizar la Biblia. Esto lo escribió y lo está inspirado en Jesucristo por la sabiduría y por la bondad que él tiene y nos puede servir en cualquier etapa de la vida. Fíjense que el padre no fue irresponsable, bobo, de vender y quedarse él pidiendo y después hubiese sido la parábola del padre que fue a pedirle misericordia al hijo, pero como el hijo ya se había gastado la plata, los dos quedaban en la calle. O sea, no funciona así, no señor, no, no, tenemos que ser responsables, tenemos que analizar, por un lado. Por otro lado, el hijo pródigo traía también la intención de que lo perdonaran y le dieran a cambio por lo menos posada y comida. ¿Cierto? O sea, que él venía arrepentido pero también tenía una intención, o sea, que si usted es responsable, y guarda para su vejez y no lo reparte todo en vida para después quedar usted en mala situación, si su hijo se equivoca, así como el de la parábola, y después regresa a pedirle ayuda a usted, usted va a tener cómo ayudarlo, porque el hambre no es de un día. Entonces, tiene muchísima tela de donde cortar y mucho contenido práctico. Tenemos que asegurarnos que nuestro infinito amor y misericordia no nos juega una mala pasada, no nos vaya a causar una tragedia en nuestra vejez donde ya no tenemos la fuerza para salir a producir y a reconstruir lo que hicimos en la juventud. ¿Cierto? Mis amigos y amigas que viven aquí en Ontario, que me escuchan, llegaron a este país, hicieron de todo, hicieron aseo, construcción, dos trabajos, algunos sin poder hablar inglés, algunos pasaron necesidades, dejaron de ver por días, meses, años a sus familias para poder construir un futuro, una pequeña estabilidad reflejada en una casa o en un apartamento y que cuando llegara la vejez, el otoño de nuestras vidas, tuviéramos un lugar donde reposar nuestra cabeza, un complemento para la pensióncita que nos da el gobierno. Bueno, entonces, mucho cuidado mis amigos, pues lógicamente yo nunca los voy a juzgar, yo no estoy para criticarlos, ese no puede ser mi lugar, pero sí para amorosamente hacerles ver a través de parábolas. No pude encontrar una mejor, les digo, les aseguro que busqué varias y la mejor la encontré en la Biblia para traerles este tema a su consideración. Cuídense, protéjanse, sean amorosos, pero sean firmes y exijan a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos que sean responsables para que puedan disfrutar de la bendición de tener al abuelo, a la abuela, al papá o a la mamá cerca. disponible para cuando ellos den una mala jugada, tengan un mal paso, estemos nosotros ahí para socorrerlos. No que sean ellos los que tengan que venir a socorrernos cuando nosotros en nuestro infinito amor le pusimos una segunda hipoteca a la casa o la vendimos y le dimos todo el dinero y nos quedamos nosotros sin casa. ¿Qué es eso? no señor esa no es la parábola eso no es cristiano eso no es inteligente y yo que soy un hombre que toda la vida he tratado de buscar la equidad y la justicia en los negocios pues no lo puedo aceptar como algo válido ¿cierto? Oiga ¿cómo es de vigente? ¿cómo es de práctico? ¿cómo es de útil? y cómo nos instruye la Biblia fantástico la Biblia 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 la Biblia